bienvenidos una semana más al informativo histórico arqueológico de res histórica bueno vamos a empezar este informativo lo primero presentando oficialmente a nuestra mascota que es también el sujeta micros gracias a todos los que votasteis en instagram por el nombre la verdad fue una competición reñida y también al creador del nombre nos presentamos a vasco da gamba y bueno vamos al lío y hay que ponerse serios muy serios porque la primera noticia que os traemos hoy no nos gusta si te vas a poner así de seria hay que ponerse serio a ver la primera noticia es bastante triste la verdad es que han pintado estas pinturas neolíticas de despeña perros en la provincia de jaén eran unas pinturas neolíticas que habían sido declaradas patrimonio de la humanidad y que formaban parte del arte esquemático de la época eran bastante singulares se decía que representaban unas sacerdotisas aunque es una interpretación un poco libre yo veo aquí a vasco de gamba y plantado si tiene ahí un poco si parece que llevan algunos adornos vestidos etcétera bueno cualquier caso es una noticia bastante trágica y veremos a ver si se pueden restaurar si se pueden esclarecer los hechos si yo he visto bueno estado leyendo que la policía está intentando reconstruir un poco la cronología de cuando se pintaron a través de las fotografías de los visitantes que han ido pasando por allí así que ya veremos pero la verdad es que hay que denunciar este acto porque dañar el patrimonio es dañarnos a nosotros y dañar un monumento patrimonio a la humanidad pues bastante serio la verdad esperemos que se pueda arreglar y además es que no ha sido el único caso de acto vandálico esta semana en alcalá de henares en una excavación que estaba excavando una serie de tumbas de entre los siglos 13 y 14 se ha tirado un váter portátil al yacimiento a quien se le ocurre o sea no tiene sentido a mí no me entra en la cabeza quien puede aquí vemos la fotografía no sabemos todavía el daño de los de los restos porque a lo mejor había algún resto ahí abajo pero la verdad es que no tiene ni gracia ni ni sentido no pero bueno vamos a pasar una noticia un poco más bueno un poco más normal no bien nos tenemos que trasladar a la cultura de largar es una cultura de la edad del bronce suele ser asociada con con la aparición del bronce en la península y se si están situados más o menos por la zona sureste de bueno andalucía murcia y toda esta zona almería y bueno lo que se ha hecho con la universidad barcelona y otras instituciones es un análisis de del adn de una serie de huesos comparados con otros de otras culturas porque lo que se buscaba era el origen de esta cultura que siempre se ha hipotizado que sería de oriente la el resultado ha sido que sí efectivamente se han bueno se ha establecido el adn mitocondrial de 136 restos y tienen origen oriental sin duda lo que pasa que bueno los científicos siempre habían planteado varias hipótesis de la llegada de este grupo a estas zonas una pues era una el cambio climático luego también la llegada de estas migraciones y y la peste pues cambia un poco el sistema de todo de toda esta zona no de los grupos indígenas pero gracias a este estudio lo que lo que se ha demostrado es que los indígenas y los algáricos no tienen nada que ver son completamente diferentes a nivel de adn o sea que puede enseñarles a ver sobre eso claro no se sabía si si habían sido contactos solo culturales entre personas sin necesidad de llegada de individuos nuevos hacia la península pero ahora se ha visto que sí que sí que distintos individuos procedentes de oriente habían se habrían asentado aquí sí sí como bueno bueno como curiosidad el tipo de baja un poco el tipo de enterramiento es este característico y bueno pues cuando llegaron aquí con el bronce por los indígenas poco tuvieron que hacer porque no no tenían espadas de ese material no y bueno pues ya ya veremos cómo continúan también las investigaciones pero es un importante hallazgo sí muy muy importante para conocer esta cultura de una de las culturas más importantes del bronce en la península sí efectivamente por otro lado una noticia sobre unos hallazgos bastante importantes la gran noticia de la semana quitando el atentado al patrimonio es bueno pues estos estudios que hipotetizan sobre el descubrimiento del templo de melkart en gades en la actual cádiz en el yacimiento fenicio de gades pues eso un equipo de la universidad de sevilla y del instituto andaluz del patrimonio bueno sobre todo liderado por las investigaciones de un doctorando pues habrían descubierto una serie de líneas y de trazas con distinta tecnología moderna que pues pues como digo habrían hallado pues un edificio de en torno a 150 metros de ancho por 300 de largo en la bahía de santipetri cerca de cádiz y pues parece que este podría ser uno de los emplazamientos donde se habría situado el templo de melkart uno de los grandes edificios de la antigüedad construido en torno o empezaba a construir en torno al siglo 9 antes de cristo donde bueno que había sido mencionado por una gran cantidad de fuentes de la antigüedad y que era conocido por su grandeza y amplitud donde se produjo, bueno donde estuvieron personajes como César o Aníbal pues se ha empezado a... bueno es una hipótesis bastante sólida tiene que seguir avanzando por supuesto todavía no se ha comprobado 100% tendrán que hacer excavaciones tendrán que hacer excavaciones tendrán que seguir estudiando pero bueno es que se encuentra jugado del mar ¿no? parcialmente parece que sí claro es que hay que también decir que en la época no estaba cubierto por mar claro estaba en una isla en una isla pero no estaba tapado que el edificio ocupa prácticamente toda la isla que ahora pues obviamente ha cambiado la geografía no se puede ver cómo estaba en la antigüedad ha cambiado el paisaje creo que va a ser un poco difícil a la hora de excavar pero bueno ya veremos en qué da esto yo creo que el estudio del doctorando es bastante interesante y seguramente pues traiganos noticias en el futuro veremos a ver bueno pues volvemos a una noticia medio mala o medio buena medio mala porque ha vuelto a haber un expolio no se expolio recordarlo no se expolio y la segunda o sea la parte buena es que se ha recuperado os pongo un contexto se está haciendo una obra en León en una casa y el que lo está haciendo pues se ve que no cobró ese día ¿no cobró? yo que sé no le dieron ni un bocata ni nada y se encontró unas monedas de oro unas monedas del rey visigodo si se buto aquí las tenéis y dijo oye pues a mí no me pagan lo suficiente yo me llevo esto que esto valdrá estamos hablando del siglo VII o sea son monedas antiguas lo que pasa que la policía pues ya estaba un poco al loro se enteró y lo citaron en comisaría y al final acabó acabó dándolas ¿porque intentó venderlas o...? no se sabe muy bien no está muy claro pero a lo mejor fueron los propios dueños que a lo mejor se encontraron más monedas o alguna cosa la cosa es que esta junto a otra noticia de real que ha pasado algo parecido lo que pasa es que esta persona lo subió a internet y preguntó oye ¿cuánto vale esto? ¿cuánto me pueden pagar por esta moneda? o por este... entonces la policía que tiene un equipo de investigación sobre el patrimonio histórico y nos vigila a todos por estas cosas o sea que hola policía que nosotros siempre ponemos arroba policía en los vídeos no, para que no nos venga nada de tener no, es broma bueno, hay que hacer una labor muy importante ya lo hemos reconocido en otras noticias y gracias a ellos pues se consiguen salvar obras arqueológicas e históricas muy importantes como estas monedas porque esta moneda además tiene la particularidad de que lleva el topónimo de Lorca en época visigoda y entonces bueno, los investigadores dicen que este tipo de monedas con este tipo de de escritura de escritura eran para grandes transacciones comerciales así que la verdad es que es un hallazgo muy 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 importante sí y bueno, finalmente la última noticia pues nos lleva al hallazgo de la fosa de unas hermanas en Alicante son las primeras fosas que se encuentran en la provincia de Alicante después de muchos trabajos correcto bueno, eran dos hermanas acusadas de asesinar a muerte municipal la primera fue fusilada en 1939 la segunda estaba embarazada y bueno, la dejaron que que diese a luz ya sabemos la mentalidad católica del bando nacional en la época la influencia de la religión pues la dejaron dar a luz y en 1941 la fusilaron finalmente sí, tan solo tenía 22 años efectivamente bueno, además no ha sido la única ha habido otro otro represalio represalias represalias sí, hubo otros otros que murieron por ejemplo el caso de un señor que fue enterrado con su ojo de cristal y por ello ha podido ser identificado ha podido ser identificado hay que decir que muchas veces los propios enterradores de los cementerios ayudaron mucho con su labor a identificar ahora posteriormente a estos cuerpos porque o dejaban algún chupete o algún llavero algún objeto que identificara a la persona y bueno la verdad es que para la construcción del relato de nuestra memoria histórica es bueno este tipo de hallazgos sí, encontrar los restos de los asesinados tanto por uno y otro bando es importante y permite cerrar heridas también y a las propias familias enterrar a sus antepasados y nada bueno pues antes de de acabar queremos agradecer a dos personas que nos han ayudado esta semana con las noticias son Carla y Marcos muchas gracias porque nos han dado la información Carla de esta noticia del fusilamiento y luego ellos dos sobre lo del templo de Melcar que también nosotros habíamos leído pero nosotros dijimos que si nos pasabais noticias las promocionaríamos aquí así que muchas gracias y bueno al final el fin es dar a conocer un poco el panorama lo bueno y lo malo también y nada agradecemos la ayuda y nada ya sabéis mandarnos vuestras noticias y nosotros pues las incluiremos y podemos dentro de nuestro informativo y hasta aquí el informativo semanal de Res Histórica nos vamos y volveremos la semana que viene con Vasco de Gamba adiós hasta luego